Hola, apreciados hermanos, bienvenidos a una pausa en el camino, un espacio dedicado al estudio diario de la lección de Escuela Sabática. Mi nombre es Rafael Cañizales y tengo el placer de acompañarlos en el estudio de hoy. Oremos. Querido Padre Celestial, estamos agradecidos por la oportunidad de estudiar otra parábola. Bendícenos, toquen nuestros corazones y danos inspiración para este día. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy tenemos una parábola muy interesante y no es precisamente una parábola de Jesús, porque se encuentra en el libro de Santiago. Vamos a comenzar leyendo los versículos 3 y 4 de Santiago, capítulo 3. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirijamos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Aquí estamos encontrando un par de analogías de los caballos, de los animales y de las naves. Y lo que se nos está diciendo ahí es que así como en la naturaleza nosotros hemos encontrado la forma de gobernar a los caballos y gobernar a los barcos, Santiago nos está diciendo que tenemos que encontrar la forma de gobernar algo muy importante, que es la lengua. Ahora, Santiago no nos está diciendo que no hablemos, todo lo contrario. Yo creo que el mensaje del Evangelio está muy claro para nosotros, es compartir las buenas nuevas de salvación en Jesucristo. El mensaje del Evangelio es que hablemos con todas las personas, que repartamos literatura, demos estudios bíblicos, que utilicemos nuestra voz para comunicar el mensaje del Evangelio. Así que lo que dice Santiago no es que nos quedemos callados. Nosotros tal vez conocemos los monjes que en la antigüedad se enclaustraban, se encerraban, se montaban sobre unas columnas, se apartaban de la sociedad y guardaban perfecto silencio. Esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que usemos nuestros dones para hacer la luz del mundo y la sal de la tierra. Así que lo que nos dice Santiago aquí es que controlemos cómo hablamos. ¿Y por qué debemos controlar? Bueno, él mismo nos dice cuando llegamos al versículo 5. Así que también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, ¿cuán grande bosque enciende un pequeño fuego? Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Nosotros vivimos en el estado de California y aquí hay fuegos en los veranos por todas partes. Afortunadamente por este lugar donde nosotros vivimos, en el sur de California, es tan seco que hay muy poca vegetación y por lo tanto los fuegos son difíciles de llegar. Pero los vemos siempre en las noticias. Fuegos que comienzan pequeñitos, pero que cuando se manifiestan o cuando llegan a su final han quemado cientos y cientos y cientos y cientos y tal vez miles de acres de bosques y casas y todo tipo de cosas porque se desata el fuego y no hay forma de pararlo. Y eso es lo que nos está diciendo Santiago, que la lengua tiene un potencial de ser como un fuego destructivo. De hecho, él utiliza una analogía y dice la lengua es un mundo de maldad. Bueno, eso es una figura. Realmente él está usando una analogía porque la lengua en sí es pues un órgano. La lengua no es ni buena ni mala, es sencillamente algo que tenemos en la boca. Pero él lo que nos está diciendo es que debido a la acción, a la influencia de la lengua, se puede desatar maldad por todo el mundo. El mundo es una cosa que en la escritura se habla muy a menudo y Jesús dice que nosotros no debemos ser del mundo. Aunque estemos en el mundo, no debemos ser del mundo. De hecho, él rogó para que Dios nos cuide del mundo. Porque el mundo llega a ser el enemigo de Dios. Llega a ser la tentación y la maldad. Y cuando Santiago nos dice a nosotros que la lengua puede ser un mundo de maldad, nos está advirtiendo como cristianos. Y nos está advirtiendo, aunque no seamos cristianos y no seamos creyentes en Dios, no seamos adventistas, que la lengua tiene un poder que puede ser muy destructivo y que por lo tanto debemos controlarlo. Vamos a ir al siguiente versículo. Versículo número 7. Imagínense, tremenda comparación que se está haciendo con la lengua, diciéndonos a nosotros que no se puede domar y que llega a ser un veneno mortal. De ahí la imperiosa necesidad de que controlemos la lengua. Ahora, yo pienso que todos nosotros, a mí me ha sucedido que en el pasado he dicho algunas cosas que después me arrepiento. Quisiera no haberlas dicho, pero el agua, perdón, la lengua o las palabras que se dicen es como el agua derramada o como el tiempo que se fue, se malgastó. No se pueden recuperar, no se pueden tomar de vuelta. Lo que se dijo, se desató y dará la vuelta al mundo y tendrá un efecto que muy posiblemente nosotros no vamos a poder detener. Santiago nos dice que puede ser un veneno mortal. Y entonces, ¿cómo controlamos la lengua? Los seres humanos hemos llegado a domesticar muchos animales, lobos y otros, y hasta leones. He visto que la gente tiene en sus casas a veces esos gatos salvajes que están por allá en las junglas de África, los han domesticado. Y el hombre ha dominado todos los animales del planeta. No domesticado, pero sí los ha logrado dominar de una forma u otra. Pero Santiago dice, la lengua no. Y entonces uno se pregunta, ¿cómo hacemos? Porque si Santiago nos está hablando de eso para decirnos que el peligro de la lengua es porque hay una solución para eso. Vamos a ir a los siguientes versículos. Versículo 9. Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Del mismo modo, ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Para Santiago es algo no natural el que nosotros utilicemos nuestra boca, nuestra lengua, para decir cosas buenas y también para decir cosas malas. Y sucede a veces que la gente puede estar alabando a Dios en un momento. Puede estar en la iglesia haciendo oraciones. Puede estar leyendo las escrituras en voz alta, pero que después en el trabajo tal vez está echando maldiciones y diciendo palabrotas. Así le sucedió a Pedro. Leemos en Mateo capítulo 26 que él le dijo, Señor, aunque tenga que morir, no me separaré de ti. Y no pasaron muchas horas cuando estaba echando maldiciones y negando a Cristo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Mis estimados, lo que podemos hacer es invitar a Cristo a nuestros corazones. Aunque usted no sea creyente, yo le invito a que le pida a Dios que le ayude. Le ayude a controlar sus pensamientos, las palabras que habla, la forma como habla, sus intenciones al hablar. Pedirle a Dios que le ayude en ese sentido y Dios nos ayudará. Porque si nosotros tenemos a Jesús, tenemos las palabras de Dios en nuestro corazón abundantemente. Entonces, de esa abundancia, de ese tesoro que es las escrituras, de eso hablaremos de nosotros bendiciones y hablaremos cosas buenas para los demás. Quiero agradecerles por habernos acompañado en el estudio de hoy y quiero animarles a que nos sigan acompañando en el estudio diario de la lección de Escuela Sabática en este mismo canal, en este mismo horario. Mañana los invitamos al repaso de la lección todos los días juntos y en el fin de semana el repaso semanal de la lección de Escuela Sabática. Dios les bendiga abundantemente. Dios les bendiga abundantemente.